Y todos nos seguimos preguntando qué opciones de vacaciones útiles puede haber para los pequeños en casa. Así es, y tenemos a Mariel Pipa como comando en Chorrillos y nos va a contar un poquito más de qué se trata Mariel, adelante. ¿De dónde le lanzas Mariel? ¿Qué tal? Buenos días Pedro Cirque. Mira donde estoy, estoy a más de 15 metros de altura en la torre de salto de la escueta para que dispone el ejército porque el lunes... ¿Vimos ahí? Eso, ya tenemos. Cristina, van a empezar a lanzarse, sí, aquí estoy, aquí estoy a ver para que me vean... ¡Qué emoción Mariel! Yo también voy a lanzar porque voy a demostrar que las mujeres de 90 somos valientes, pero acá estoy con Matías, un pequeño de 8 años, que primero me va a dar el ejemplo. Matías, ya son listos, son listos. Un pequeño y luego Mariel. ¡Preséntate! ¡Ya! ¡Ya, Matías! ¡Listos! ¡Listos! ¡Ya, Matías, vamos! ¡Oh, qué increíble! A ver, a ver, y ahora va Mariel. Tota mía, así que vamos preparándonos. ¡Vamos Mariel! ¡Ánimo! Mucha suerte, te vas a ir bien. A ver, aquí sí, dice que te sigue después, ¿ah? Sí, claro. Ahí está. Sí, Juan, como dice. Vamos, vamos. A ver, mírate dito, Mariel te ha ganado en esta. Sí, no, no, yo me pongo el día. Porque acaso acá las mujeres a la vanguardia. Yo me pongo el día. ¡Ahí va! ¡Vamos Mariel! ¡Lista! Listo, con el micro bien colgado. ¡Ya vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una reportera, Mariel! ¡Reportera de guerra! ¡Mírala! Ahí está, faltaba la musiquita, la emoción. ¡Muy bien! Parece fácil. Los que estamos aquí, ¿cómo no va a ser complicado lanzarse? Pero me dicen que quienes están en ese momento dudan. La adrenalina. Pero finalmente, bien Mariel, felicitaciones. Gracias, chicos, para demostrar lo que pueden hacer los pequeños desde los 8 años aquí en la Escuela Militar de Paracaidismo. Esta es una opción buenísima para ellos porque aparte van a entrenarse y van a saber un poco más de lo que es la carrera militar, la instrucción, las fuerzas armadas y por qué no formarlos en valores, enseñarles un poco de cómo es que pueden aprender aquí con las rutinas. A ver, voy a tratar de bajar un poco, es un poco alto para poder hablar con el Coronel Croce que nos va a contar. ¡Miren lo que estamos haciendo ya, mis niños! Está haciendo... Está de elevarse, ¿no? Una vez que toma, va a elevarla por unos... Es un coronel que va a ir contando un poco el entrenamiento. Por unos segundos. Es un pequeño, tiene solo 8 años. Muy bien, como viene el término, reciban el saludo fraterno del glorioso objeto del Perú, su ejército. Nos encontramos en estos momentos en la cual el Paracaidista, el ejército, para invitar a todos los jóvenes. ¡Estamos viendo! Estamos viendo la técnica del aterrizaje. Posteriormente, al salir del avión, aprendemos a aterrizar de esta manera que el joven, el soldado, el oficial, el que va en la instrucción, evite que tenga una fractura, una rotura. Es importantísimo el aterrizaje. Es importante hablar de los cursos que hay, cursos mini-anfibio, mini-paracaidismo, ¿qué más? Claro, así mismo está el curso de mini-fuerzas especiales. Este es el que va a ser los fuerzas especiales, que van a ser primeros auxilios. ¿Qué trabajo? El trabajo que hace el ejército a diario. Claro, lo importante de este curso, el objetivo, básicamente, es que fortalecer los lazos de camarería, amistad y así mismo incrementar esto de lo que es la relación civil-militar, relación entre las fuerzas armadas y en este caso su ejército, Mariel, con la población civil en general. Te escucho, Pedro, te escuchamos. Mariel, ¿dónde me inscribo? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde debo acudir? ¿Qué requisitos? A ver, digamos a los chicos, ¿no? Así es, ¿qué requisitos? Porque de pronto hay un peso ideal, no sé, ¿qué nos cuentan? Bueno, el curso de paracaidismo y el curso de mini-fuerzas especiales se pueden inscribir en la primera brigada de fuerzas especiales a partir de hoy día hasta el día viernes de 9 a 16 horas, de 9 a 4 de la tarde. El curso empieza, perdón, el curso empieza este lunes 15. Hasta febrero, yo que soy con el pequeño Matías. ¿Qué tal, Matías? ¿Cuántas veces te han lanzado ya? Ya me han lanzado 18 veces. ¡Wow! ¡18! De los 8 años hasta los 17 años, así es. Muy bien, Mariel. Gran alternativa, sin duda. A veces en casa tenemos niños que ya muestran cierta vocación por lo militar, por la aventura. Puede ser una opción. Una buena actividad física, además, para los más chicos, ¿sabes? Se ve intenso. Gracias, Mariel, por mostrarnos esta gran oportunidad para los chicos en verano.